Tengo celos Por amarte tengo celos De los ojos que te miran Del pasado que viviste Tengo celos Yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy para sentirte Tengo celos Soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente Que el pasado ya se ha ido Tengo celos Y aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario Vida mía Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto y tengo celos Tengo celos Que se calman si te abrazo Y que viven porque al paso De la vida más te quiero Tengo celos Porque al pronunciar tu nombre No hay nada que me conforme Si a mi lado no te tengo Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto y tengo celos Usted es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata Me enloquece Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer El miedo de besarla Usted Y hasta la vida diera Por vencer Por vencer el miedo De besarla Por vencer el miedo Y hasta la vida diera Por vencer el miedo Y hasta la vida diera Y hasta la vida diera Y hasta la vida diera